Se le dice a Juan, a Pedro, a Claudia, a Luisa, a Arturo, a Filomeno, a quién, ¿no? Esta es una red orgánica, pero en el caso de los bots, es el iniciador o el grupo central, que generalmente son cuentas pequeñas que cobran muy barato, luego los medianos influencias que cobran un poquito más, y luego, o sea, y es concéntrica, ¿no? Son como redes estrellas, ¿no? Bueno, fue detenido el presidente de Perú y nombraron una presidenta sustituta, ¿no? Entonces, como pueden ver, es una red descentralizada, donde varias comunidades están interactuando, y ahí, si se dan cuenta, la figura es concéntrica, son casi dos círculos, es como si fuera un tumor, y es totalmente distinto a esta figura descentralizada. Lo que es descentralizado, diverso, y que crea muchas redes, es orgánico, pero lo que es, este, ¿cómo se llama? Automatizado, coordinado, que se ponen de acuerdo, que es inorgánico, que es muy jerárquico, que todos le dan retweet a esta cuenta de FNRC. Aquí está el Frente de Educación, están compartiendo el mismo meme, y se van a dar cuenta, pues, que efectivamente, aquí tiene un montón de tweets citados, un montón de me gusta y un montón de retweets, que se reflejan en esta red, ¿no? Entonces, aquí hay un gran tweet, aquí la ventaja de Hoxie es que podemos ver el replay, ¿no? Llega otro bloque de tweets, y luego llega otro bloque de tweets, y del lado derecho podemos ver como de los 192 que analizó, 43 son bots, 69 parecen bots, y ahí ya tienen ya ciento y tantos mensajes automatizados, con algunos orgánicos.